¿Alguna vez te has preguntado cómo se regulan los precios de las mercancías que llegan desde el extranjero? Hoy vamos a hablar de un tema que debes tener muy en cuenta al iniciar tu proyecto de comercio internacional, los precios estimados. Hola, soy Mariela del Departamento de Operaciones en AdoAisi y ahora hablaremos de mercancías sujetas a precios estimados. En 1776, Adam Smith introdujo la idea de la mano invisible, que regula los precios en el mercado sin intervención gubernamental. ¿Pero esto es aplicable a todos los casos en la actualidad? Bueno, resulta que necesitamos más que una mano invisible. Aquí es donde entran en juego los precios estimados. La realidad económica actual nos muestra que, especialmente en el ámbito de la exportación, a veces necesitamos una mano más visible, la del gobierno, para mantener el orden y garantizar una competencia justa. ¿Pero qué son exactamente estos precios estimados? En términos sencillos, son medidas implementadas por la autoridad aduanera para establecer un valor de referencia basado en el mercado nacional. Esto ayuda a igualar el valor de las mercancías extranjeras y a mantener la estabilidad del mercado interno. Para los importadores, esto significa pagar una garantía que compense la subvaluación de productos que ingresan al país con un valor menor al mercado. ¡Ojo! Los precios estimados no se aplican a todas las mercancías, sino solo a aquellas de sectores sensibles que son vulnerables a la subvaluación por temas de volumen, características, movimientos de mercado interno, etc. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué sirven los precios estimados? En primer lugar, los precios estimados nivelan la competencia, evitando prácticas desleales. Además, ayudan a calcular las obligaciones tributarias de los importadores asegurando que el Estado no pierda impuestos. Ahora, ¿quién establece estos precios estimados? La responsabilidad recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los detalles se publican en el Diario Oficial de la Federación para que todos estén al tanto. Pero cuidado, no todas las mercancías están sujetas a precios estimados. Se aplican principalmente a productos sensibles como son la industria de textil, calzado y vehículos. Desde calzado hasta alfombras, seda, linoleo, almohadas, cojines, hay una variedad de productos que entran en esta categoría. Puedes consultar la lista completa y actualizada en el enlace que dejaremos en la descripción. Y si te preguntas sobre la legalidad de todo esto, todo está respaldado por el artículo 86A de la Ley Aduanera. Es importante estar al tanto de las regulaciones. En resumen, los precios estimados son como el GPS del comercio internacional, guiándonos para mantener la competencia justa y asegurar que todos paguemos lo que debemos. Si alguna vez te sientes perdido en el proceso de importación, no dudes en contactarnos. Nuestros expertos están aquí para ayudarte. Recuerda que tus operaciones de comercio internacional no tienen por qué ser una pesadilla. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y revisar nuestro blog para más conocimiento. Hoy te recomendamos el artículo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!